Bueno, mi impresión de haber salido de la casa es que no puedo creer estar afuera. Los vi adentro mientras esperaba que me manden aquí al foro. Los vi adentro, vi la cara de Pepe, vi a Madison. Lo vi a José entrando de nuevo. Ya los estoy extrañando un poco. Pero no veo la hora de ver a mis hijos, de retomar mi vida, de retomar mi vida normal aquí afuera. Así que también estoy muy feliz. Para mí hoy fue win-win. Ganaba si me quedaba, gano si salgo. Así que estoy muy agradecido con Telemundo, con NBC Universal y con Endemol porque nos ha cuidado muchísimo y esta producción es increíble.